bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el vídeo de hoy vamos a tocar al espectre completo en un hangar completo full de espectres tengo uno con vortex tengo dos con organs tengo uno con talán y tengo uno con corona voy a comenzar con el vortex porque es el más débil que tengo para este tipo de mapa ya que es un mapa muy abierto y no tengo mucha o muchos obstáculos para ocultarme y disparar a una distancia corta de 350 metros vamos a ver qué tal nos va aquí al comienzo y ya nos recibieron los enemigos comenzaron con un Ares que es un bot fuerte vamos a ver si me puedo ocultar acá vamos a dispararle los espectres tienen una capacidad de hacer bastante daño pero son muy frágiles desde la actualización en donde le bajaron la duración del sigilo se volvieron unos robots muy frágiles pero si siguen siendo unos adversarios bastante duros a la hora de hacer daño ya que cuentan con cuatro espacios para armas medianas esté conmigo se está escondiendo igual que una kill y ya creo que es el final para mi espectre vortex bueno todavía me quedó un poquito de vida vamos a ver si le puedo hacer algo de daño es que es difícil hoy en día es difícil porque el Ares tiene su escudo y le aparece mucho aparece muy rápido vamos a comenzar con el espectre corona es una combinación que después de la actualización se volvió bastante letal tiene un alcance de 500 metros pero es efectiva de cerca vamos a esperar vamos a ver si podemos hacer que salte para que malgaste su sigilo y salió un camper como les había dicho vamos a ver este camper a ver si nos da un poco de apoyo ya que está muy lejos y vamos a esperar que salgan otros compañeros porque solos si nos vamos perdemos rápido al robot vamos a ver vamos a adelantar acá filas ya hay tres enemigos uno debajo del puente y dos encima vamos a ver qué más podemos hacer si salta el inquisitor voy a saltar con él se viene un otro enemigo un pulso vamos a saltar con mi compañero para darle apoyo fíjense lo fácil y rápido que baja vida las coronas quítate 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 que hay una triple kill casi que me destruyan el robot pero vale la pena vamos a ver si podemos destruir a esta natacha es una combinación bastante letal miren dos enemigos más no me voy a cuidar todavía es un haeshi esto debía de destruirlo super rápido y un mender que si nos vamos a tardar más en destruir perfecto fíjense que esta combinación es bastante letal la gente casi no la usa pero se las recomiendo 100% ahora viene un falcon y bot inquisitor están enojados porque han perdido ya dos bots cuatro bots en esta baliza tenemos un pulso de compañero que va a destruir ese falcon casi que lo destruye como así nosotros podemos adiós el falcon y ahora que viene viene un némesis vamos a ver si podemos obligarlo a que utilice la habilidad hay demasiados enemigos saltando en una araña vamos a agarar araña bajarle la vida creo que aquí si ya es el final y vamos a sacar un experte con orcans las orcans están a nivel de mk2 12 full y los expertos están casi todos a nivel mk2 10 que sería como el equivalente a nivel 12 normal vamos con un compañero aquí un burgasari y allá abajo había un burguer no están cambiando vamos a esperar que tengamos las orcans recargadas vamos a ver si el burgasari puede espantar a ese fury triple diagón vamos a ver vamos a ver ahí llegó otro pulso vamos a saltar vamos a ver si no hay necesidad de saltar tenemos una doble kill aquí desperdicié las orcans porque activó el némesis el escudo pero vamos a ver si nos podemos esconder y vamos a darle un poquito aquí de caña es bastante buena esta batalla todavía siguen dando peleas los los expertos como ustedes ven son frágiles sí pero siguen dando batalla ok destruimos a esa ola de enemigos que venían por la baliza ya se están replegando quedan pocos están casi todos hacia el lado derecho del mapa puede irme con con este bot aunque esté todo ya destruido de que hay nada más dos orcans para hacer un poquito más de daño no va a esperar que se voltee y vamos a salir justo en este momento ok se escondió destruido a mi compañero pero yo voy a hacer un saltico voy a bajarle el ansil y voy a hacerle lo más el más daño posible casi que me lo llevo con dos orcans y voy a sacar el efecto tarant esta combinación es una de las más fuertes por eso la dejo hacia el final vamos a ver si podemos destruir al haechi que viene por la baliza 500 metros, 400 metros 300 metros, uff, se lanzó hacia abajo del puente creo que ya lo van a destruir voy a dejar la baliza del color del enemigo para ver si pueden durar un poco más y me da chance de destruir aunque sea uno o dos bots estos voy a descargar vamos a ver si hay oportunidades de tener otra kill aquí se va a asomar alguien aquí se asoma, creo que es un Mercury ahí va un compañero voy a comenzar con este que tiene poca vida es un Leo y voy a destruir a este último que quedó vivo una doble kill, nada mal para finalizar, ya creo que se acabó y vamos a ver qué tal nos fue en el reporte final recuerda que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas que compartas el video con tus amigos y le des like si te gustó el contenido hicimos bastante daño vamos a ver 1.3 millones un daño bastante decente para hacer un hangar full specters todavía siguen haciendo bastante daño los specters a pesar de el nerfeo que sufrieron en una actualización pasada todavía siguen haciendo, son bastante letales me despido, nos vemos en un próximo video bye bye